Salmo 119, en el verso 130, así hacemos una oración y ya se pueden sentar y nos encomendamos a la gracia de Dios. Salmo 119, verso 130. Un pasaje muy conocido. ¿Lo tenemos? Damos lectura a la bendita, gloriosa, poderosa y santa palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos dicen amén? Dicen así, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Oramos. Señor, te damos gracias por todos mis amados hermanos y amigos que hoy se han convocado aquí, en esta puerta, que tú has abierto, Señor mío, donde se convoca a la asamblea y así se forma, Señor mío, este cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, donde Él es la cabeza. Gracias por esta puerta, que tú has abierto, donde todos convocados por el toque de trompeta delante de ti estamos. Y venimos oyendo ya desde hace muchos años, Señor mío, para los que hace mucho que estamos, tu bendita y gloriosa palabra que tú la has enviado, esperando, que así como envías la lluvia y la tierra que vende la lluvia, devuelva hierba provechosa, así también estás esperando de todos nosotros, que todo este trabajo que tú estuviste haciendo, por medio de tu palabra, nuestros corazones, es mucho, ya esté devolviendo hierba provechosa y no cargos y en fin. Estamos aquí nuevamente, Señor mío, para oír tu palabra, te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que no falte la fe en ninguno de los corazones, mis amados hermanos y amigos que por tu voluntad hoy han venido por primera vez. Estamos aquí delante de ti para oír todo lo que tú tengas que decir. En tu nombre atamos todas fuerzas de perturbación y desatamos toda la bendición del cielo sobre tu pueblo. Amén. Y amén. ¿Y cuantos dan gloria a Dios? Comen al cielo. Gloria a Dios. Estamos atentos. Gracias a Dios. Si Dios lo permite, en el día de hoy y en el día de mañana, vamos a estar hablando algo que tiene que ver con lo que el Señor nos habló el domingo pasado, ¿no es cierto? De ese glorioso nivel espiritual a donde quiere llevar a la iglesia. ¿No es cierto? Vimos ese pasaje en el hecho de los apóstoles. ¿Cómo es que habían matado a Jacobo a filo de espada? A Pedro lo metieron preso. O sea, no se armó ningún lío. ¿No vinieron los familiares de Jacobo a hacer lío a la iglesia porque mataron a Jacobo? ¿Cómo puede ser? No hace ni siquiera un comentario. Vemos el tremendo, los tremendos, no las intenciones, sino los hechos de los apóstoles, los ministros de Dios. Pedro, ¿no es cierto? Con esa soltura, caminando, le dijo, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, levántate en el nombre de nuestro Señor que suplique, que nunca había caminado, andaba saltando, corriendo por todas partes, abrazando a Pedro y a Juan. Vemos todos esos hechos, ¿no es cierto? Y vimos justamente ese pasaje que aclara, dice, eran entonces los días de los panes sin levadura. Eso definió tremendamente el poder, la autoridad y todo eso que se veía. Bueno, esta palabra que vamos a hablar hoy y la que si Dios permite vamos a hablar mañana, las dos, tiene que ver con ese nivel espiritual donde Dios nos quiere introducir. Estamos a las puertas, ¿no es cierto? De la lluvia y de la estación tardía, que eso nos daba ese impulso glorioso como le pasó a ellos. Y se quedaron guardados en la alcaba hasta que vino la lluvia temprana y eso los impulsó a ese glorioso nivel espiritual en donde la Iglesia manifestó, mostró su brillo, su poder, su esplendor. Muchos no se atrevían a juntarse, ¿no es cierto? Pero nadie se animaba a hablar porque el temor había caído sobre todas las personas porque se veía que por las manos de los apóstoles y de los que Dios había pedido se hacían cosas extraordinarias. Inclusive los que habían estudiado la Biblia todo el día, se maravillaban de ver a Jacobo y a Pedro, que eran hombres del vulvo y sin letras, dice la Escritura, del vulvo significa que eran gente común y sin letras, significa que no fueron al colegio y se quedaban tremendamente maravillados porque no podían hablar la sabiduría que ellos hablaban. Entonces esta palabra que vamos a hablar hoy y la que vamos a hablar mañana tiene que ver con ese glorioso nivel al que Dios quiere llevar a la Iglesia, un nivel en donde hay muchas cosas humanas que todavía nos están controlando que lo tenemos que dejar, por eso escuchamos la palabra que decía, dejad también vosotros estas otras cosas. ¿Por qué? Porque no las podemos llevar para el otro lado. Ya para el otro lado no podemos llevar mentiras, ya no podemos llevar nada. Por eso los que intentaron llevarla para el otro lado murieron, como Ananía y su esposa Zafira, que intentaron, no es cierto, llevar para el otro lado cosas que no podían pasar. Bueno, Dios nos va a llevar a ese glorioso lugar y a esta palabra que vamos a hablar hoy y mañana, si Dios así lo permite, tiene que ver justamente con eso que Dios nos habló el domingo pasado. Aquí dice, la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Hoy estábamos hablando con el Pastor Huipi, que Dios nos mandó allá lejos de acá, ¿no es cierto? a una misión, a la toma de San Luis, que nosotros solo, o sea, no está al lado de nosotros para consultarnos cosas, para preguntar, no nos tiene a mano ahí para consultar un montón de cosas, ni siquiera, ¿no es cierto?, hay buena señal en ese lugar donde está. Entonces, Él vino a hablar conmigo hoy y me manifestaba su preocupación, primero por la responsabilidad de cumplir la misión del Señor con éxito, y después, ¿no es cierto?, lo que uno siente que le falta, que no llegó, o sea, que no se siente competente para hacer el trabajo, entonces yo le expliqué que se quedara tranquilo porque toda nuestra competencia proviene de Dios. De nosotros no sale nada, toda nuestra competencia proviene de Dios. ¿Y este pasaje habla de eso? Dice, la exposición de su palabra alumbra y hace entender a los simples. ¿Quiénes son los simples? Los hombres y mujeres de vulvo y sin letra, que por ejemplo van a decir yo, tuve una vida horrible, me crié, como tenemos ministros acá, me crié en la calle, sin amor de padre, sin madre, sin nada, no tuve la oportunidad de ir a ningún colegio, a nada, ¿no es cierto?, pero tenemos esta gloriosa promesa, que es la exposición de su palabra alumbra y hace entender a los simples. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La exposición de su palabra alumbra y una promesa, ¿no es cierto?, dice, hace entender a los simples. Pero la exposición de su palabra alumbra para los que están expuestos a esa luz que produce la palabra de Dios. Por ejemplo, la exposición de su palabra alumbra, ¿a quién? Y a ustedes que hoy vinieron, los que se fueron a bailar, no los alumbran porque están en otro lado. O sea, esto no depende, ¿no es cierto?, de poder entender cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni jamás hubieran en el corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le ama. Pero si es que nos exponemos a las operaciones de Dios, si es que nos exponemos, ¿no es cierto?, a la exposición de su palabra, que alumbra y nos hace entender. ¿A quién alumbra? A los que se exponen. A los que no se exponen, no los puede alumbrar. Nos hace entender, nos da sabiduría, nos da capacidad, nos da competencia, nos da crecimiento, nutre nuestra fe, guía nuestros pasos. ¿Cuánta bendición trae para nosotros los que nos exponemos a la luz de la palabra de Dios? Es muy gloriosa la bendición, son cosas que con plata no se puede comprar. Se la reciben simplemente por obedecer y simplemente porque en mi corazón yo considere el valor que esto tiene y que no lo cante por nada. Entonces yo elijo, porque a mí no me llegan en la nariz nadie donde no quiero, entonces yo elijo a dónde me voy a estonar, o sea, ¿qué es lo que voy a hacer? No importa que me digan o que me hagan burla que vas a ir a la iglesia, pero está, ¿dónde te aviste? Ya, vení, vamos a juntarnos con los amigos, vamos a comer, vamos a bailar, vamos a saber, ¿qué va a hacer en la iglesia? Pero un hombre o una mujer que tiene fin y condición dice, no, yo voy a la iglesia y después nos vemos porque necesito ir, porque quiero escuchar lo que Dios me va a hablar, porque luego que Dios me hable, si Dios me habla, él me va a producir algo. Una persona me habla y me puede hacer poner bien o mal, podemos terminar los golpes o me puedo poner contento y decir, mira, gracias por las palabras que me dijiste, me hicieron bien. Y en verdad, ¿cuánto más poder tiene Dios si nos exponemos a su palabra de tener un bien en nosotros? Si nos exponemos. Y si Dios dirige nuestros pasos, que es lo que tiene que ver con lo que vivimos con la ropa y mañana, nosotros, ¿a qué, primero, a qué nos exponemos? Y segundo, ¿qué significa que Dios guíe nuestros pasos? Si Dios guía nuestros pasos, ¿qué nos espera? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos lleva? ¿Cuál es el futuro? ¿Mi futuro? ¿Tu futuro? ¿Nuestro futuro? ¿Cuál es? Si nosotros permitimos que Dios guíe nuestros pasos, ¿a dónde nos llevará? Amén, amén. O cualquier persona en cualquier lado tiene la gracia de que Dios pueda guiar sus pasos. ¿A dónde nos lleva? Y a un terreno de abundancia, a los herrios le dijo, ¿a dónde nos lleva? Y a una tierra que fluye leche y miel, significa, a una tierra de abundancia, nos lleva. ¿A una tierra de prosperidad? ¿Quién no quiere prosperar? ¿Quién no quiere que la vayas a bien en la vida? ¿Quién no quiere ver días buenos? Józ dijo un día, maldito el día que nací, sea tinieblas por todos los problemas que tenía, o sea, no quería ni haber nacido. Pero ¿cuántos queremos ver días buenos y amar la vida y poder decir, gracias Señor por toda esta bendición espiritual y material que me dice por estos logros, por estas cosas que he logrado en la vida que yo estoy convencido que vienen de tu mano porque tú diriges mis pasos. Amén, amén. La exposición de tu palabra a la lumbre y hace entender a los simples, a los ignorantes, a los que no entienden, a los que no fueron al colegio, a los que son discapacitados para esta sociedad, para poder prosperar en algo. Sin embargo, vemos el tremendo ejemplo de José, que José prosperó en un ambiente de claritud. Entonces, dijimos, no importa en qué ambiente estemos, importa que Dios esté con nosotros en el ambiente que estamos. Porque José no esperó en un ambiente de esclavitud. ¿Quién puede prosperar en un ambiente de esclavitud? Nadie, salvo que Dios esté con él. Por eso es que no importa dónde estamos. Lo que importa es que nos fijemos dónde estamos para ver si Dios está con nosotros donde estamos. A ver, y de eso se trata todo esto. La exposición de tu palabra alumbra, se extiende a lo simple, pone dirección a nuestros pasos, pero no vemos que a todos los que vienen a la iglesia les pase eso. ¿Por qué? Juan en el capítulo 13 en el verso 18 dice, los hombres amaron malas tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Por tanto, no se exponen a la luz, no se acercan a la luz para que sus obras no sean manifiestas. ¿Ves? Entonces, no a todos pasa lo mismo. No a todos les pasa igual. Primero, ¿qué tenían en sus corazones que amaban malas tinieblas que la luz? ¿Hemos escuchado? Yo he escuchado a los principales ídolos del rock and roll decir, nosotros no, nosotros no vamos al infierno. ¿Por qué? Porque en el infierno hay baile, guitarra eléctrica, música, diversión, adulterio, formigación, droga. ¿Quién le dijo que en el infierno hay eso? Amaron malas tinieblas que la luz. Eso es lo que tienen en sus corazones. ¿Por qué no vienen a la luz? ¿Por qué no se exponen a la luz de Dios? ¿Por qué no se exponen a la palabra de Dios? Por lo que es de sus corazones. Entonces, al no exponerse a la luz de Dios, al no exponerse a la exposición de la palabra de Dios que alumbra, quedan expuestos a las tinieblas y a sus obras. ¿Qué significa quedar expuestos a las tinieblas y a sus obras? Significa que una persona que está lejos de Dios, que se aleja de la luz, que se mete en las tinieblas, aquí quedan expuestos. ¿Qué les cuento a que el diablo haga lo que se le atoque con él? Lo pueden transformar en cualquier tipo de mamarracho. ¿Por qué? Porque el hombre no es señor de sus caminos. El hombre no tiene capacidad de poder y autoridad para ordenar sus pasos. El diablo hace lo que quiere con él cuando el hombre se pone lejos de Dios. Esta es la salvación que el hombre por medio de Cristo venga a Dios y encuentre en Dios lo que en el mundo no puede encontrar. Hay gente tremendamente mala que muestra lo cierto que el Evangelio simplemente es que no te van a permitir tomar, no te van a permitir fumar, no te permiten tomar café y el Evangelio no tiene nada que ver con eso. El Evangelio va mucho más allá de los dos. No tiene que ver con esas cosas sencillas de la vida común y natural, sino que tiene que ver con cosas tremendamente gloriosas que ellos no conocen, no saben, están privados de la verdad. Por eso que Dios no les da para que las salgan. A ver, amar a las tinieblas que no, o sea que hay quienes prefieren hacer el mal y dañar a alguien que hacer el bien y beneficiar a alguien. Eso está metido dentro del corazón. Entonces, por causa de eso no están expuestos a lo que la palabra de Dios produce. Entonces, quedan expuestos a las tinieblas y a sus obras. ¿Qué significa? Que el enemigo lo va a utilizar como instrumento para robar, matar y destruir. Miramos la iglesia, vamos a la palabra de Dios y si hay una casa grande hay instrumento para honra y hay instrumento para los osviles, para hacerte renegar, para hacer tropezar a los hermanos. Cada uno elige qué clase de instrumento quiere ser y todo parte de la intención más profunda que hay en el corazón. no es que no tuvieron la oportunidad de oír la palabra de Dios. No, no lo hicieron por lo que hay en su corazón porque amaron más las tinieblas que la luz. Por eso no se acercan a la luz. Entonces, quedan expuestos a las tinieblas y a sus obras. ¿Por qué? La palabra de Dios hablando del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Dios miraba al pueblo de Israel y le dice, ¿qué más tendría que haber hecho yo beneficio de mi pueblo que lo hice? ¿Hay algo que yo tendría que haber hecho que no hice para que vos estés así? ¿Para que hagan ese tipo de cosas? ¿Hay algo que no hice? Entonces, Dios le dice, tu llaga, tu enfermedad es incurable. Y en la Biblia habla de que hay llagas y enfermedades curables y hay llagas y enfermedades incurables. ¿Cuáles son las llagas y las enfermedades curables las que, como acá en la tierra, se someten al tratamiento? Pero si una llaga no se somete a un tratamiento, termina con la muerte del sujeto. Entonces, si yo no me quiero someter al tratamiento, mi llaga es incurable, o sea, no se va a curar sola. Pero si yo me someto al tratamiento, mi llaga se transforma en curable. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jeremías, capítulo 30, verso 13, verso 12, dice, porque así dice el Señor, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. No había forma de que prestaran atención ni oyeran la voz de Dios. No había manera. Entonces, sus obras eran malas. Porque no había forma que oyeren la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no iba acompañada de fe. Entonces, como no mezclaron lo que Dios hablaba con fe para poder recibirlo, su problema y su llaga era incurable. No oía la voz de Dios por falta de fe. ¿A qué quedaban expuestos? El que no oye la voz de Dios, ¿a qué queda expuesto? El Salmo 91, nosotros no pasamos muy conocidos. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios Omnipotente. Sombra significa protección. Cuidado. Si yo habito, si quiero lo hago, si no quiero no, pero si yo habito al abrigo del Altísimo sombra, habla de protección, habla de ciudad. Pero si yo no habito al abrigo del Altísimo quedo expuesto al sol destructor del desierto, no tengo chance de sobrevivir. Había una columna de nube que guiaba al pueblo de Israel por el desierto, si no se hubiese encarcinado por el sol. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios Omnipotente. No tendrá temor de humana la justicia. Pero el que no habita al abrigo del Altísimo quedó expuesto a muchos peligros. Pedro, en sus palabras, dice, en primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, yo no lo voy a simplemente, lo voy a comentar, dice, tengan cuidado porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes en la fe porque si ustedes se mantienen firmes en la fe, él va a seguir dando vuelta y no va a haber forma que lo pueda devorar. Así que, si me mantengo firme en la fe, oyendo lo que Dios me habla, el enemigo va a seguir dando vuelta y lagrando, pero no me va a poder devorar. Pero si yo no me mantengo firme en la fe, quedo expuesto a ser devorado por el mundo y el Dios de este mundo que es lo que le está pasando a muchos jóvenes. ¿Escuchó? Niños, jóvenes, adultos, si no le resisten firmes en la fe, o sea, para resistirle firme en la fe hay que estar muy pendiente de lo que Dios habla cada día en la reunión porque la fe se fortalece con lo que Dios habla cada día en la reunión. La fe no se nutre de chismes ni de cuentos, se nutre solamente de la verdad de Dios. Si es que yo estoy expuesto a la verdad de Dios y no estoy expuesto a lo que los demás hablan, cuentos, chismes y cosas que no tienen nada que ver con Dios, no puedo decir si me estoy guiando, si tienen más peso, ¿no es cierto? Lo que estoy juzgando y viendo, lo que los hermanos hacen o dicen, si tienen más peso entonces no puedo hablar de fe y si no estoy firme en la fe aquí quedo expuesto. El diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Es como, es como, póngale que hay gallina que tiene un pocito, se escapa un pocito del gallinero y en la casa hay una perra de casa. No tiene chance, se la come, se la va a devorar. Pero si se mantiene firme dentro del gallinero va a estar la perra dando vueltas, vueltas, vueltas y no se lo va a poder comer, no queda expuesto al peligro. ¿Amén? En la Carta de los Especies hace una gloriosa promesa hablándole a los hermanos para que entiendan esto. en el capítulo 5, en el verso 5, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas juez partícipes con ellos. En otro tiempo las tinieblas, el abrazo y luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y luego dice, por lo cual dice, despiértate, tú te duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Una gloriosa promesa. Para el que está dormido, dormido las cosas espirituales, pero está bien pícaro y bien sabio para las maldades. Así me dijo un político una vez, muy conocido acá de José S. El Papa. Me dijo, ¿sabés qué no entiendo, Pastor? Que yo no puedo hacer el mal y me sale lo bien, pero quiero hacer el bien y no me sale. Entonces yo les expliqué que eso era normal que le pasara porque no conoce el bien. Si conocería el bien y se sometería a la obra del bien, podría ser el bien que lo puede hacer. ¿No está preparado para eso? Hay leyes naturales que rigen la naturaleza y hay leyes naturales que rigen al ser humano. El ser humano es un pecador. Entonces, como el ser humano es un pecador, hay leyes naturales que lo rigen. ¿Pero qué pasa si yo hago algo que Dios me saque de esas leyes naturales y le meta en lo sobrenatural de Dios? Amén. Entonces, dormido, ¿de quién habla? Y dormido habla del que no se da cuenta de lo que está haciendo, o sea, está satisfecho en sus pecados. Ni siquiera se da cuenta de lo que está sucediendo delante de Dios por lo que está haciendo. Participando en el culto, en la sombra de las tinieblas y no se da cuenta de lo que está expuesto, o sea, está dormido, o sea, no se da cuenta del peligro que corre. Está dormido, dormido la verdad de Dios, entonces le dice, dormido, despiértate, levántate. Si lo hace, si lo hace, Cristo lo alumbrará y cuando Cristo lo alumbre, va a poder entender lo que no entiende ni ve, porque estaba dormido, que estaba despierto, va a poder entender lo que Dios le va a decir. Por ahí se despierta, pegado vuelta en la cama y sigue durmiendo, pero el problema es sucio, no es de Dios. Dios quiere que se despierte, que se levante y que Él lo pueda alumbrar por su palabra para que por ahí pueda abrir los ojos a la verdad, pueda entender algo que no entiende y sea librado del lazo del cazador al cual está sujeto a voluntad de Él. ¿Cuánto da gloria a Dios? Pero el tema principal de todo esto es lo que Dios nos venía hablando. Esto para que podamos entender bien lo que Dios nos está diciendo. Oímos de que hay un tiempo que estamos viviendo, oímos de que hay algo que Dios está haciendo y oímos de que hay un lugar donde Dios nos quiere introducir. ¿A dónde nos quiere introducir? A donde estaba introducida la Iglesia cuando recibe la lluvia temprana y fueron impulsados, ¿no es cierto? A los días de los panes sin levadura, o sea, sin levadura de malicia ni de maldad, sino que se manifestaban y se movían con sinceridad y con la verdad. Estaban sometidos a la doctrina de los apóstoles que los alumbraba permanentemente y a la voz de los profetas que le decían lo que tenían que hacer. Eso tiene que ver con lo que vamos a hablar mañana porque así Dios ordenó sus pasos y los llevó a un terreno de abundancia a donde todos queremos ir pero son pocos los que llegan. Tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Hay muchos que quieren prosperar y quieren que le vaya bien y poder ganar plata y tienen, escuchen, tienen voluntad, tienen capacidad y tienen talento pero no encuentran en el camino cómo hacer para eso, para eso, como hizo aquel para prosperar. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¡Gracias! El haber estilpado por la malicia la maldad de la iglesia y que los hermanos se miren a los ojos con sinceridad y con verdad y que comían con alegría y sencillez de corazón, ¿no es cierto? definió tremendamente su poder, su autoridad, su sabiduría, el temor, la calidad de vida que vivían y la gloriosa manifestación de salvación que a través de eso se hacía. Una predicación de Pedro 3.000, la segunda predicación de Pedro 5.000, si contan las mujeres 5.000. Definió los panes sin levadura, definió tremendamente. Por eso Pablo le dice que nosotros somos masas sin levadura, de malicia ni de maldad, sino que somos panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, pero tenemos que creerlo primero estar convencidos para luego poder experimentar. Y eso definió tremendamente lo que decíamos recién, que nadie se agrandó, por ejemplo, vendían propiedades y el dinero lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles, pero las cosas se dan en las manos, ¿cómo le voy a dar algo y yo se lo pongo en los pies? Pero tiene un significado, tiene el significado de que cualquier cosa material que viniera a los apóstoles ellos la mantenían bajo las plantas de sus pies, o sea, tenía un valor relevante. Si esto sirve para extender el reino de Dios, sirve, si no sirve para extender el reino de Dios, no sirve, lo teníamos bajo las plantas de sus pies, pero ahora es cuando lo tiene en el corazón. No solamente eso, sino que vimos que algo tremendamente glorioso, ¿cómo van a hacer para predicarlo a todo el mundo? Tenían todos los idiomas. Había un representante judío de cada nación que había bajo el cielo y cada uno le oía hablar en su lengua. Decían que tenía el poder, la autoridad, la sabiduría, la salvación, tenían todos los idiomas y tenían transporte, transporte sobrenatural. Felipe sale del agua de bautizar el éblocum y el éblocum dice no lo vio más. Si estamos parados acá en el éblocum, ¿dónde se fue? Dice, el espíritu arrebató a Felipe y de repente se encontró en un lugar y empezó a preguntar ¿dónde estamos? ¿qué es esto? San Miguel, ¿cómo se llama? Esto se llama Soto, setenta y pico de kilómetros donde yo estaba recién, en una vez cerrado de ojos, le arrebató el espíritu santo a Felipe y Felipe se encontró en la Soto. Tenían todos los idiomas, tenían transporte sobrenatural, ahora nos damos cuenta cómo es que este evangelio va a llegar hasta lo último de la tierra. Tenemos todos los idiomas y transporte sobrenatural y no solamente eso, sino que tenían lo tremendamente glorioso, que mientras ellos hablaban, Dios abría el corazón de la gente. Había una mujer vendedora de púrpura, estaba en la calle haciendo negocios, comprando, vendiendo, como todo el mundo para ganar un peso y Pablo estaba hablando, dice la Escritura, que mientras Pablo hablaba, Dios le abrió el corazón a Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, ¿qué pasa? Lidia, que estaba haciendo negocio en la calle, queda expuesta a la palabra de Dios porque Dios abrió su corazón y recibió una salvación muy gloriosa de esa de toda la familia y de todo el lugar. Porque nace una iglesia a través de ella. Mire qué tremendo que Dios abra el corazón a la palabra de Dios. Qué tremendo que cuando Dios lo cierra, andá a hacerle a hacer entender. Imposible. ¿Cuántos ganaron de Dios? ¿Cuántos quieren pasar de este tema? ¿Cuántos quieren pasar de este tema? Por eso, Dios que dice ¿quién es? Por lo que tienen en el corazón ya no puede pasar para el otro lado. Pero ¿cuántos quieren pasar para el otro lado? Que no pase como pasó como hablaba el profeta Oseas en el capítulo 13 verso 13 dice mi pueblo, pueblo no sabio, se detuvieron justo al punto de nacer. Pudiesen seguir un poquito más y yo los introducía a un lugar. Pero justo cuando iban a llegar para introducirse a ese lugar se fue. Hijos no sabios. Ojalá que no nos pase eso a nosotros. Que estamos a las puertas de ser llevados por Dios a un lugar tremendamente orgulloso, espiritual y que alguno de nosotros se vuelva atrás justo en este momento. Que no le pase a ninguno esto. Y que estemos todos los que estamos para ayudar para que a ninguno le pase esto. ¿Amén? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder nosotros pasar a este lugar? Entender lo que dijo Jesús en ese pasaje es cierto que los hombres por causa de que hagan malas tinieblas que la luz no se exponen a las operaciones de Dios a la luz. Por ejemplo, yo tengo la semilla de una planta y la meto en el cajón de mi casa, de mi mesa de luz. No se va a hacer un árbol. ¿Por qué? Porque a la semilla la privé de todas las operaciones de Dios. Pero si a la semilla yo la saco, la echo en tierra, le agarra el frío, el calor, la lluvia, el rocío, las estaciones, la semilla se va a romper y va a empezar a crecer con el crecimiento que da Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso nutrientes en la tierra, Dios da las órdenes a las nubes que laquen el agua, llueve, la tierra recibe nutrientes, entrega los nutrientes a la semilla y la semilla se transforma en un árbol, le da el sol y el árbol crece. Lo mismo pasa con nosotros. Pero eso dice, la exposición de tu palabra alumbra y hace entender, produce un desarrollo. Pero si yo lo hago a usted como su amigo, falso amigo, ¿a dónde va? Me voy para la iglesia escuchar la palabra y eso es loco. ¿Qué te agarró? Vení que vamos a comprar una cerveza, pero vení que vamos a tomar, vamos a comer, vení, ¿a dónde vas a ir? Estás loco, vos vení. Lo toma y lo priva de ser expuesto a la luz. Entonces hay cosas que no van a pasar. Por ejemplo, hay cosas que no va a entender, como dicen muchos seres humanos, que dicen, yo no entiendo a dónde está Dios que se muere en los niños. Hay muchas cosas que no entienden. Si se expusieran a la palabra de Dios, entenderían. No hace falta que va a ser un seminario ni que se hagan curas. ¡No! Vengan, escuchen la palabra de Dios y la palabra de Dios hará entender a los que no entienden. Pero tienen que conocer el valor de lo que significa exponer a la palabra de Dios, poder entender cosas que ojo, no vio, ni oído, yo, ni jamás hubieron en tu corazón. ¿Cuánto es la gloria de Dios? Por ejemplo, por ejemplo, para que podamos entender bien esto, sábado a la noche uno viene al culto y el otro se va al baile. El que viene al culto queda expuesto a lo que odio yo. El que se fue a otro lado o se fue al baile queda expuesto a otras cosas. Pero el que va al baile ¿qué dice? No, bueno, yo soy cristiano, voy un ratito con mis amigos, yo sé lo que voy a hacer, o sea, no me voy a aportar mal. Entonces, vamos y nos metemos ahí. Por el solo hecho de meternos ahí, ¿a qué estamos expuestos? ¿A qué estamos expuestos? ¿Querés una sequita? No, 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 no quiero, ¿eh? No me digas de nuevo. ¿Querés tomar? Mirá lo que tengo. No, yo voy a ir a bailar, pero yo me voy a aportar bien. Pero te vas a meter en un lugar a donde vas a estar expuesto, vas a estar expuesta a un montón de peligro. Sin necesidad, justo el sábado, que el culto que nos acercamos y nos sentamos a oír la voz de Dios con todo lo que Dios pueda producir cuando nos salga. Hay quienes están tan cortos de entendimiento que juzgan mucho más importante que hacer cualquier otra actividad que venían juntos a escuchar la palabra de Dios y mucho más allá cuando se dudan si es que Dios sabe. Pero hablemos de la exposición. Viene el culto, escucha la palabra de Dios, ¿a qué está expuesto? A entender cosas. ¿A qué está expuesto? A que se le abran los ojos. ¿A qué está expuesto? ¿A despertar a la verdad? ¿A qué está expuesto? A encontrar delante de usted una puerta que la abre y la introduce. ¿A qué está expuesto? 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 Yo llegué de grande a la iglesia. Conozco la calle, conozco la noche, trabajé de noche. ¿Y qué consejo le puedo dar a los jóvenes? ¿Y qué traje de ahí? ¿Y qué traje el problema? Los que entran por acá habiendo perdido toda su familia con el alcohol, con la droga, los muchachos, la gente que entra por acá, ¿no es cierto? envuelto, sumergido en la delincuencia en la cual no pueden salir, entran por estas puertas nosotros devastados, arruinados, buscando de parte de Dios una solución. Están viniendo para exponerse a la luz y si nosotros salimos de la luz y nos exponemos a esas cosas, ¿qué le parece que nos puede llegar a pasar? ¿quedamos expuestos a muchos peligros? Simplemente, quedamos expuestos a muchos peligros simplemente por el lugar a donde nos metimos. ¿O nunca le pasó a los que están acá, a los que estamos acá, nunca le pasó que usted luego dijo ¿para qué habré ido a ese lugar y haber conocido a esta persona? Ojalá no hubiese ido ese día y no haber conocido nunca a esta persona que nos metió en este semejante problema. ¿Por qué? Y porque quedó expuesto. Si venía a la iglesia buscando de Dios y buscando la verdad de Dios, iba a quedar expuesto a otras cosas. Quizá lo que están expuestos ustedes ahora oigan. Esto simplemente ¿no es cierto? Por el hecho de estar. Simplemente por el hecho de estar y de arreterse ahí. Pero no solamente por el hecho de estar en un mal lugar que quedamos expuestos a que se arruine todo lo que Dios está queriendo hacer en nosotros, sino que hay otra forma también en que nosotros sin estar podemos quedar expuestos por lo que hablamos. Sin estar. Yo estoy en mi casa pero por lo que hablo puedo exponerme a un peligro tremendo. Tremendo. Miren, Mateo capítulo 5 verso 22 dice Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno después. por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estáis con él en el camino no sea que el adversario te entregue al juez y el juez haga algo así y seas echado en la cárcel. Es cierto que digo que no saldrá de así hasta que pagues el último cuatrante. Cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno después. ¿Cuántas cosas hablamos de los hermanos sin ningún tipo de respeto ni de temor ni de nada y no nos damos cuenta de lo que quedamos expuestos delante de él? ¿Sabe qué? Yo puedo tener un problema con usted y no lo quiero solucionar y voy a tratar de hacer el torno al que pueda sin darme cuenta que se me acaba de generar un problema más grande con Dios que el problema que yo tengo con usted que no quiero resolver. No lo digo eso, lo dice la Escritura. Fatuo significa que le diga sin vergüenza. Jesús le dijo eso a los fariseos pero los fariseos no eran hermanos eran enemigos. Jesús le dijo necio lo que tú siembras no significa si no mueres antes necio le dijo ¿a quién? a sus enemigos. Sin vergüenza no quieren oír para oír la voz de Dios bastando no quieren entrar al reino de Dios no quieren padre ni dejan entrar a lo que quieren necios. Pero un hermano no es un enemigo un hermano no es un adversario el único adversario que nosotros tenemos es la carne del diablo pero los hermanos no son adversarios los hermanos no son enemigos aun si fueran enemigos el Señor nos enseña que amemos a nuestros enemigos y si nuestro enemigo nos pide pan que se lo demos eso es lo que marca la diferencia entre un hijo de Dios que es alumbrado por la verdad de Dios y un hombre natural que anda en la calle. Cualquiera que le diga necio pato quebrás puernos del infierno de fuego y lo dijo Dios y lo dijo Dios. Que tremendo cuando tengo un problema con alguien y por el problema que tengo con alguien se me genera un problema más grande como Dios y quedo expuesto. Como hijo de Dios con la promesa de entrar a la ciudad celestial y ser heredero de todas las riquezas y hasta tierra de abundancia donde no llega por lo que digo ya no por donde estoy sino por lo que digo quedar expuesto al infierno de fuego. ¿Cuánto da la fe? No por lo que digo así. Así que fuera de la fe no solamente perdemos el crecimiento que Dios nos da sino que suceden otras cosas mucho más terribles porque salirnos de la fe y ponernos en nuestro razonamiento no solamente que ya quedamos afuera de la exposición de la palabra de Dios que el hombre nos hace entender muchas cosas sino que no entraremos al otro nivel del cual Dios nos está hablando porque será imposible entrar en esa condición y no termina ahí tampoco no termina ahí sino que le sumamos también esto tercero quedamos expuestos a un montón de peligros tremendamente peligrosos más peligrosos que cualquier peligro que podamos conocer acá en la tierra Pablo dijo peligro de río peligros en el mar peligro entre falsos hermanos peligro entre hombres peligro en el desierto peligro acá peligro allá pero de todo peligro no señor porque estoy con él y él le guarda pero hay otros peligros peligros superiores por ejemplo quedar expuesto por lo que digo al infierno del fuego muchos me dirán hice muchas cosas en tu nombre en la iglesia pero yo lo declaré apartado de mí hacedor de la maldad expuestos a muchos peligros por el lugar donde nos metemos expuestos a muchos peligros por ver con quien nos juntamos expuestos a muchos peligros por las cosas que decimos que nos pasan del árbol de Dios él escucha cuando estamos en la mesa en los rincones en la casa cuando creemos que nadie escucha él escucha todavía muchos que se piensan y adoptan una postura espiritual cuando vienen al culto de la iglesia pase hermano Dios le bendiga gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios la palabra de Dios y cuando nos vamos pensamos que Dios quedó ahí en huite y quirós y nosotros nos fuimos y Dios ya no ve más nada porque Dios no está en huite y quirós Dios está en los corazones de los que vienen a la puerta de mi Señor en huite y quirós expuestos a muchos peligros por donde nos metemos expuestos a muchos peligros por lo que hablamos y expuestos a muchos peligros por lo que hacemos por eso dice pero comunicación avaricia ese tipo de cosas ni siquiera hablan ustedes porque la ira de Dios sobre el mundo viene por causa de estas cosas y nosotros estamos haciendo estas cosas ¿están haciendo estas cosas? sí pero despiértate despiértate levántate y te adhubrará Cristo y no la vas a hacer más pero no sigas el movimiento satisfecho de ese tipo de conducta y encima juzgando la conducta de los demás por lo cual como dice el Espíritu Santo despiértate levántate y una promesa si te despertás si me desperté bueno falta algo más que te levantes si te despertás y te levantás Dios no miente y no es hijo de hombre para mentir y no es hijo de hombre para repetir te despertás si te levantás si Cristo te va a adhubrar y vas a entender muchas cosas que te van a llevar por lo que vamos a hablar mañana por otro rumbo por otro camino que es el camino en donde Dios va a dirigir nuestros pasos y que significa que Dios dirija nuestros pasos si usted quiere saber sacrifique algo mañana el asado un pulpo o algo venga y acá vamos a estar si Dios así nos permite para todos acercarnos a ver ¿cuánto entendieron? a ver nos ponemos de pie Padre nuestro que estás en el cielo te damos gracias Señor mío porque sí que la exposición de tu palabra alumbra gracias